¡Suscríbete al canal! Con Kate Cowell, no pudo negociar con Javier Hernández. Eso de Kate Cowell fue como muy extravagante porque es muy gringo, pero es mexicano. Tiene un abuelo mexicano, es como Jaime Jaques, el ANBA, que dice que es mexicano y no sabe ni hablar español. Pero bueno, es el tema del día, me parece, lo de Javier Hernández y su contratación. ¿Cómo va a llegar a Chivas sin tener dinero? Pues es muy fácil, van a llevar el modelo que entendió muy bien Pumas cuando quiso traer a Dani Alves para tener el salario que pretendía en aquel momento el brasileño, hoy en la cárcel. Javier Hernández, pues se están haciendo negociaciones para que sea el propio Puma y para que sea otra marca importante quienes le paguen el salario a Javier Hernández. Y las Chivas se lavan las manos, las Chivas no invierten, absolutamente maldita la cosa. Y todos contentos, Javier Hernández llenará estadios, Javier Hernández irá a Equila, Jalisco, estará haciendo la imagen maravillosa de la publicidad del Puma y será todo alegría. Pero Javier Hernández lleva seis meses sin jugar, fue despedido del equipo del Galaxy. Para que te despidan de un equipo, esto de la Magic Soccer, es complicado. Y a Javier Hernández lo echaron del Galaxy, le rescindieron el contrato, un adelantado. En cuatro años, fíjense nada más, cuatro años, de los cuales un año estuvo lesionado. Un año viene la decadencia de Hernández al fútbol mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias! ¡Gracias!